Antes de entrar al tema de esta semana, déjame insistir en que la brutalidad de esta imagen de gente quemando la figura de la presidenta de la Suprema Corte no es una casualidad. Esta barbarie no es casualidad, es consecuencia directa del discurso de odio de López Obrador, porque personalmente ha instigado, ha provocado a sus seguidores en contra de la ministra. Entonces yo me vuelvo a sumar a las muestras de solidaridad con la ministra y vuelvo a repudiar el discurso de odio del presidente. Ahora, ese mismo día, 18 de marzo, López Obrador se echó un discurso larguísimo, para variar, plagado de mentiras. Le te dijo, por ejemplo, No hemos solicitado deuda adicional desde que estamos en el gobierno. Eso es falso, eso es mentira. Según las cifras de su propio gobierno, la deuda en México ha aumentado 30%. Pero fíjate, hay algo mucho más grave de su discurso de ese día. Él te quiere hacer creer que el petróleo es, como hace 100 años, el pilar del desarrollo. Y esto es una enorme mentira. Y ahorita vas a ver por qué repetir esa mentira le conviene mucho a López Obrador. El pilar del desarrollo hoy no es Pemex. Lo era hace 30 años. Más que López Obrador quedó atrapado en los 70, en los 80. En ese entonces, la mitad del dinero provenía de Pemex. Hoy ya no es así. Ahora, si Pemex no es quien sostiene a México, económicamente hablando, entonces, ¿de dónde sale la inmensa mayoría del dinero que gasta el gobierno? No es Pemex. No es la CFE. ¿Sabes de dónde sale el dinero? Sale de tu bolsa. De la bolsa de millones que forman esa clase media aspiracionista que tanto le disgusta al presidente. O sea, por cada peso que aporta Pemex, la gente que trabaja, las empresas, los negocios, aportan cuatro. O sea, tú que tienes una estética, una tortillería, una refaccionaria. Tú que recibes un sueldo. Una parte de tu sueldo se retiene para pagar el impuesto sobre la renta. Tú que cada vez que vas a una tienda a comprar algo, pagas el IVA. Quien realmente sostiene a México son todas y todos los que se levantan cada día temprano y chambean. Y chambean duro. Y pagan sus impuestos. Con la esperanza de que tienen bienes públicos en vez de males políticos. Pero esa verdad no le gusta a López Obrador. Él te quiere hacer creer que Pemex pone la lana. ¿Sabes por qué? Además de porque tiene ideas viejas y vive atrapado en los años 70. ¿Sabes cuál es la razón de fondo? Es muy simple. Porque López Obrador es lo contrario de ese ciudadano cumplidor. Es lo contrario del trabajador que paga puntualmente sus impuestos. O ya se nos olvidó cómo presumía cuando era candidato y lo repitió todavía en 2019 siendo presidente. Que no tenía cuentas, ni chequera, ni tarjetas. Como saben, no tengo tarjeta de crédito, no tengo cuenta de cheque desde hace muchos años. Nunca he tenido. Si por algo es el rey del cash, él no pagó impuestos por más de 20 años. Ahora, dice que no tiene nada, pero hay que ver lo que tiene su familia. Entonces ya basta de manipular la historia. Ya basta de repetir mentiras que parezcan verdades. Y ya basta de decir que todo está escrito y que el próximo presidente será quien diga López Obrador. Ni López Obrador, ni sus corcholatas, ni Morena, son los dueños de México. El pilar de México en lo económico y también en lo político son y van a seguir siendo los ciudadanos. Porque le pese a quien le pese, la gente en México tiene la última palabra. Nos vemos la próxima semana.